Hey, baby como molas, por ti ya me canto de surfear todas las olas Tus besos me provocan paranoia, me flipa cuando te despistas y vas a tu bola Si te veo caminando, pasas por mi esquina, se te quedan tus mirando Estás tremendo aunque pasen los años, yo tengo la cabeza que seamos millonarios Y ahora la resaca la paso contigo, se pasa un poco mal pero es divertido Siempre eligen la feliz mala por mi, me encanta estar contigo viendo Netflix Sé que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gusta estar tu foto en el DNI Sé que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gusta estar tu foto en el DNI Sé que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gusta estar tu foto en el DNI Y me gustan todas tus fotos, y me gusta estar tu foto en el DNI Y me gustan todas tus fotos, y me gustan todas tus fotos en el DNI Salchę Aún las 24 horas Missouri total para vendernos Y me gustan todas tus fotos en el HD instituía y ha llegado a mi